¿Cómo dice? ¿En la niña me aguanta? 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 ¿Cómo me gusta? ¿Me he hecho como me gusta? ¿Me agarra como me gusta? ¿Al día sí que a mí me gusta? ¿Cómo muerto y desfruta? ¿Qué sale de noche me asusta? ¿Y mamá conoce la ruta? ¿Aquí, aquí, qué me gusta? ¿Aquí, aquí, qué me gusta? ¿Al día sí que a mí me gusta? ¿Cómo dice? Tú me has saludado Me estamos pensando Ya no tengo Me falta algo a mí En el mío me aguanta ¿Y mi mío me aguanta? ¿Y mi mío me aguanta? No te pido nada Yo no sé si me he regalado Te he soñado Y no me pido Tú sabes que yo tengo Solo quédate en la casa Cuando vuelvo y salvo El tuyo se borota Las mujeres sabemos lo que nos toca Si quieres todo eso Pero ponga la ropa Una niña pa' cuanta 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 Cuando muero mi cuerpo, el tuyo se ha glorificado La mujer sabe por qué la tapa Si quiere todo esto, que no ponga nada en la capa ¡Ey! 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 ¡Estamos en esto! 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 ¡Estamos! Bueno mi gente, que sigan disfrutando, Dios me lo bendiga mucho ¡Hasta la próxima! ¡Estamos en esto! 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 ¡